en este vídeo vamos a ver detenidamente cómo funcionan los eventos para crear un evento podemos ir al menú superior aquí hacer clic y ahora cuando hago clic en el arbor aparece el evento si te fijas también podemos verlo en la jerarquía voy a colocarlo por ejemplo aquí en la parte exterior y vamos a ir al panel de la derecha tenemos un campo nombre donde podemos renombrarlo por ejemplo evento clic tenemos el tipo de momento vamos a trabajar con el general y también tenemos la posición podríamos colocarlo numéricamente una vez creado el evento podemos llamarlo de diferentes maneras una de ellas sería por ejemplo a través de un botón vamos a crear un botón y vamos a llamar al evento tengo aquí este botón y vamos a hacer que al pulsarlo llame al evento vamos al modo animación selecciono el botón y le añado un listener le voy a decir que al pulsar un pointer down en vez de cambiar un input voy a borrar esto con botón derecho pulso en el más le voy a decir que quiero que dispare un evento pulso y ahora aparece reportar y puedo elegir el evento clic el que hemos creado antes lo seleccionó y ahora si hago play cuando pulse en el botón puedes ver como el evento se ilumina cada vez que hago clic se enciende este rayo que me dice que hemos llamado al evento ahora que ya tenemos el evento funcionando como escuchamos al evento para ello vamos a escoger el arbor y le vamos a añadir un listener si te fijas me aparece aquí el evento clic si hubiera más eventos aparecerían en este desplegable al igual que el resto de listeners al escuchar el evento si pulso en el símbolo más tenemos diferentes opciones que podemos ejecutar en este caso vamos a utilizar select input no tengo ningún input creado así que voy a crear un booleano vuelvo a seleccionar el listener que he creado para escuchar el evento y en select input le voy a decir coge el booleano y cada vez que recibas el evento aplica un toggle es decir si es verdadero pasa a falso y si es falso pasa a verdadero hago play y ahora cuando pulso el botón ejecuta el evento y el listener lo recibe una vez que lo recibe le dice al booleano que cambie de valor con lo que estamos cambiando este input cuando escuchamos el evento para escuchar un evento podemos poner un listener tanto en el arbor principal como en los arbor que tuviéramos anidados que es lo que hicimos en el vídeo anterior también podemos poner un clave en una línea de tiempo para llamar un evento vamos a ver este caso tengo aquí esta animación sencilla con dos líneas de tiempo si hago play va de izquierda a derecha y de derecha a izquierda vamos a crear el evento lo selecciono la barra de herramientas hago clic y lo pongo aquí ahora voy a ir a la primera línea de tiempo si te fijas mueve el cuadrado de un lado a otro y por ejemplo aquí en la mitad voy a seleccionar el evento y me aparece reportar evento y tiene un diamante que indica que puedo crear un clave pulso y me aparece un clave en el evento de manera que si ahora hago play puedes ver cómo cuando pasa por encima se dispara el evento de manera que si ahora voy a la máquina de estados y hago play puedes ver que cada vez que pasa por la mitad de la primera línea de tiempo se dispara el evento voy a borrar este clave que he creado porque ahora vamos a ver una tercera manera de llamar al evento vuelvo a la máquina de estados y el tercer lugar donde podemos llamar un evento es en las transiciones si selecciono esta transición aquí en el panel de la derecha puedes ver que aparece la opción eventos voy a pulsar en el más y voy a seleccionar el evento ahora cuando haga esta transición llamará al evento si te fijas tenemos dos opciones al empezar o al acabar si por ejemplo la duración tuviéramos un segundo y tuviéramos al empezar nada más iniciarse la transición se dispara el evento sin embargo si elegimos en al final lo que ocurrirá es que se ejecutará al final de ese segundo de duración es decir justo cuando acaba la transición voy a dejarlo como estaba al principio y ahora cuando haga play puedes ver que cada vez que pasa de esta línea de tiempo a esta otra es decir pasa por aquí se dispara el evento como has podido ver tenemos tres maneras de llamar a un evento bien mediante un listener bien utilizando un clave en una línea de tiempo o bien desde una transición